En la Cámara de Comercio de La Guaira se está realizando el quinto encuentro de la Frente Amplio Nacional. En esta oportunidad, representantes de la ONG hacen su exposición. Se encuentran Ejiver Delgado, de la ONG Manos para Vargas, Johnny Martínez, de la ONG Aso Padres, William Marcano, de la ONG Vendedores Electorales. Aquí tenemos una educación de calidad, donde los vales representantes asuman el compromiso de integrar los consejos escolares para la defensa de sus resultados y sus servicios. Mi nombre es William Marcano, yo soy perteneciente a la ONG Asamblea de Educación. El mismo CNE nos ha invitado a ser observadores. Nuestra función es velar que se estén cumpliendo todos los deberes y derechos correspondientes a lo que aparece establecido en la LOE, es decir, la Ley Orgánica del Proceso Electoral. Verificar que se cumplan las normativas, el proceso sea transparente. Como una organización de salud violenta en el Estado, nuestra concepción se basa específicamente en la filosofía humanista, dictamen ontológico.